Fue la novena sesión de la Comisión Asesora Presidencial que tiene por misión elaborar un informe con propuestas para superar los niveles de pobreza, responder a las demandas del pueblo mapuche y poner fin a la violencia en la zona. Esta vez fue el turno de las víctimas, quienes asistieron para entregar sus testimonios, pese a la negativa de otras agrupaciones, quienes decidieron no ser parte de esta mesa, entre ellas la Asociación de Víctimas y la Agrupación Paz en la Araucanía. Es una pena, yo espero que se sumen, yo creo que aquí tienen que ser escuchadas todas las voces de nuestra región para poder sacar una buena conclusión, un buen trabajo. Yo espero que en algún momento todavía se sumen, a veces hay errores que se cometen en citaciones y todo eso se puede superar. Creemos que era necesario venir aquí a pesar de que habían opiniones contrarias con respecto a esto, pero creemos que no podemos acallar lo que las víctimas necesitan, ni la voz de las víctimas. O sea, nosotros hoy día no nos representamos a nosotros, esto no es un tema personal, sino que nosotros aquí traemos la vivencia de muchas de las personas que están en nuestra agrupación. Al respecto, el obispo lamentó la ausencia de estas agrupaciones de víctimas, como también de la coordinadora Arauco Mayeco. Y es que aun cuando todas estas agrupaciones agradecieron la invitación, declinaron participar, una señal de división que a juicio del obispo muestra la realidad de lo que se vive en la zona. Este es un signo de los desafíos grandes, profundos que hay en la región, es una muestra del cómo estamos. Ojalá que los tiempos vayan haciendo posible de que todo el mundo quiera dialogar, no solamente con un instante como esta, sino también entre ellos. Todos sabemos que dialogando se va adelante en los temas, se acercan posturas, se trata de lograr un encuentro. La comisión asesora se prepara para una extensa jornada con la participación de al menos cinco ministros. Sumado a ello se constituyó una comisión intersectorial de ministerios que permitan ir dando solución a los temas de manera coordinada. Esperamos poder trabajar con unos cuatro o cinco ministros sobre los temas que nos interesan. Bueno, esto pasa primero por saber cómo va a quedar el gabinete. Palabras del obispo que responden a los rumores de que habría un nuevo cambio de gabinete a nivel de intendentes que afectaría a la región, o bien una eventual candidatura a diputado de Andrés Yonet, lo que le obligaría a renunciar. Ninguno de estos dos escenarios, eso sí, afectaría su participación en la mesa, que se extiende hasta enero próximo. Tengo entendido que todos quienes conformamos la mesa estamos ahí, digamos, por decreto, con nombre y apellido, no en función de los cargos. En ese sentido, él debería continuar participando en la comisión. Cada día tiene su afán, como dice el expresidente del WIC, cada día tiene su afán, y yo estoy nombrado por decreto presidencial, comandré Yonet Valderrama, así que vamos a seguir participando en la medida de lo posible, como hemos participado hasta ahora. Las sesiones de la comisión se extenderán hasta diciembre para redactar el informe final durante enero y finalmente hacer entrega de las propuestas a la Presidenta de la República.